¡Hey muy bonito! Me aquí solo comentando, yo os traigo un nuevo vídeo y bueno señores, aquí estamos con un nuevo vídeo de Modern Warfare, ya si que si con el juego final, como sabéis ayer hubo un maratón de vídeos, subí 8 vídeos, prácticamente todos tocando cada aspecto del juego realmente, del evento que estuve en Los Ángeles y ya lo tengo en mi poder, ya se puede jugar en principio si lo tenéis, tanto digital como también comprado en tienda y todo eso, así que vamos a darle caña a la primera partidilla. O sea, como tengo la edición de Operador, esta que viene en skins y todo eso, me tomo la libertad de tocarme un poco las cosillas, tema de sensibilidad, configuración, ponerme las skins y también tengo unas cuantas armas que os tengo que enseñar, pero en este vídeo simplemente quería subir mi primera partida. Al estar en nivel 1, supongo, vale, que no se sabe todavía si hay búsqueda por habilidad, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero al estar en nivel 1 supongo que el juego no sabrá exactamente como soy y me pondrá un poco aleatorio y sobre todo contra niveles en plan bajillos, no sé, la primera partida, pero bueno. Bueno, en cuanto al filtro, he estado mirando y no se puede jugar directamente 10 contra 10 o 6 contra 6, simplemente te deja elegir qué modo de juego quieres, simplemente tienes que quitar o poner el modo que tú quieres, entonces yo he dejado solo dominio para jugar mi primera partida en dominios, es un poco más largo, ¿no? Pero vamos a buscar una partida y a ver dónde me mete, me gustaría no una empezada, sino una desde cero, así que si veo que está empezada, me pondré a buscar otra. Pero bueno, también está tiroteo, ataque cibernético y reglas tácticas. Lo que voy a hacer es jugarme una partida rápida y me voy a poner a subir armas y un poco de nivel en operaciones especiales para poder crear clases, porque de momento, evidentemente, no puedes crear clases en nivel 4, como sabéis. Sí que me he tocado racha y todo eso, las que hay, porque tampoco te dejan elegir mucho, pero bueno, a ver qué tal, seguramente voy a jugar con la U, que es la clase que lleva el fantasmilla y todo eso, es que de base no tienes muchas clases, pero bueno, vamos a ver qué tal nos sale. Bueno, o sea, si vídeo con configuración y todo eso, o sea, la he cambiado un poco respecto a cómo la tenía en la beta, probando diferentes cosas, la primera que os traje, también el tema, ya sabéis, de cambiarte el nombre con la cuenta Activision, que no sé si se puede cambiar de maneras infinitas, porque he visto que había como una especie de fichas o algo así, pero bueno, ya estáis viendo aquí un poquito también para que veáis cómo va la búsqueda de partida y tal. A ver, me ha metido en Arc of Peak, vale, este mapa es de 10 contra 10, pero sí que hay niveles, hombre, hay un poco de todo, ¿no? Pero hay nivel, yo soy nivel 1, pero como veis hay pocos nivel 1 realmente y varios que son más de nivel 1, así que no está teniendo muy en cuenta el tema del nivel de momento, ¿no? Ya os digo que el juego de momento no sabe cómo soy porque no he jugado nada, así que bueno, vamos a ver qué tal nos sale la cosa, chavales, así podemos matar a algunas personillas. Este mapa es un poco, entre comillas, grande, pero hay bastante acción, porque la parte del medio no es recomendable pasar mucho, porque hay mucha gente apuntando las ventanas y tal, pero bueno. Ah, está empezada ya, ¿no? ¿Cómo de empezada? Ah, bueno, recién prácticamente, ¿no? Vale, vamos para allá. Pensaba que estaba sin empezar. Creo que tengo bien la sensibilidad y todo eso. Hay que tener cuidado con el Spawn Trap. Tengo el sonido súper alto, pero bueno. En el vídeo los pondré normal para que no raye mucho. A ver, aquí estoy un poco solo igual, ¿no? Hay que empezar matando, chavales. En Call of Duty siempre hay que empezar matando. Creo que tengo uno por allí, pero bueno. A ver. Ah, no escucho nada. Voy a dejar que escuche un momento, pero no. Por aquí había una puerta. Vale, empezamos matando, chavales. Había otro, creo, por esa parte, pero bueno, voy a dar la vuelta. Hay que tener cuidado con los pasos, que me pueden escuchar. Vale, aquí un Spawn. Me han pillado por la espalda. ¡Qué pena, tío! Mala suerte, ¿eh? Muy mal timing, chavales. Muy mal timing. He pasado justo cuando ya había mirado y el tío ha asomado por la esquina. Pero bueno, mala suerte. Al fin y al cabo no quiero campear, quiero moverme. Me está colando en su base, pero hemos tenido esa mala suerte, tío. Vale, aquí en la parte derecha hay gente. Tenemos en su fusil, pero esto mata bien de lejos. A ver, ¿desde dónde disparan? Desde ahí. Uf, pues malos no son, parece, ¿no? Porque según ha asomado un poquito el pescuezo y mira que no he fallado balas, me han reventado. Vamos a ir a la otra parte, por donde antes, yo creo. O desde la casa del medio podría intentar pillar a alguien. Están pillando B, compañero. Vale. Se me ha quedado una bala, tío. Qué pena por el silenciador, yo creo. Uy, ¿este dónde sale? Esto para estar lejos igual no es buena idea. Eh, vale. Ha sido una pena haber... Habemos empezado matando, tío, pero justo he girado la esquina y ha salido el tío. Voy a intentar hacer lo mismo, pero con más cuidado. Eh, vamos a abrirnos un poquito más. Voy por aquí. Ataque de racimo. Yo me quiero sacar el helicóptero. Este mapa, como me saque el helicóptero, me voy a hinchar si no me lo derriban. Es bastante... Es de 10 personas, bueno, de 20. Y se puede liar muy gorda. Vale, aquí tenemos a uno, que está bastante lejos, creo. Vale, para mí. ¿Cuántas balas tengo? Lo que sí voy a hacer es recargar. Espero que no me vuelva a pasar lo mismo. Vale. Me he medio colado en su base. No del todo, pero más o menos. Habría que intentar pillar B, creo, si no se acaba la partida. Vamos a correr. Compañero no, cabrón. Bueno, ya no se ve en mi mapa los disparos, pero bueno. Es un poco de cabrón, ¿sabes? Vale. Tengo que tener cuidado con la planta de abajo. Porque me pueden subir y no me doy cuenta. Es que pillarme en este mapa, no sé que estés comunicado con tus compañeros, va a ser un poco jodido. Te ponen fin a algunos de ellos, no son malos, ¿eh? Creo que me sube uno. No, está abajo. Se me ha escapado. Lo tengo justamente debajo, pero ahora mismo no puedo ayudar. Voy a tirar esto aquí. Porque sé que nacen por allá. Vale, aquí abajo sigo teniendo gente, creo. Acaba de pasar otro. Vale, buena. Quiero intentar volver a subir y pillar la ventana de su base, tío. Que sé que se puede salir por una ventana aquí y mirarles la base directamente. Creo que es por aquí, ¿no? En esta ventana, me refiero. Ahí está. Vale. Espero que no me pillen. Por aquí hay gente, ¿eh? Está el compañero peleándose. Se puede ir por aquí, ¿no? No es mala posi, la verdad. No, podría haber salido directamente por esta ventana, por lo que estoy viendo, ¿no? Joder, se esponjean, ¿eh? Con la UF de lejos, tío. Me he pegado varias. Esta posición no es mala. El tío está por ahí. Asistencia, me ha dicho. Vale. Pues... Vale, estamos tomando C. Claymore. No hay nadie por aquí, ¿no? Es que por aquí... Igual es mala idea asomar tanto. No sé exactamente dónde están haciendo ellos. Estoy dando todo el rato vueltas por su base, pero no les veo spawnear. Aquí, gente. Perdemos A. Claro, hablemos que ha cambiado el respawn, probablemente. Había uno en esa casa. No está. Mira, ahí hay uno. Por Dios, muérete. Gracias. Quiero sacarme el helicóptero, tío. Vale, hay uno en el fondo. Creo que... A ver si no me está apuntando. Vale, buena. Tenemos el helicóptero, chavales. Pues creo que voy a darle caña. Oh, hay un helicóptero aliado, ¿verdad? Ah, no. Me deja tirar el mío. Vale, chavales. Vamos a reventar. No sé. O sea, de momento parece que no hay skill. Bueno, a ver, no sé. Es la primera partida, pero... Que me haya metido... Hostia, toda la gente que hay ahí. Que me haya metido en esta lobby. Que los enemigos tampoco me parecen malos. Porque según me asomaba me estaban reventando. Eso quiere decir que quizás no hay tanto. O no lo tiene tan en cuenta. Habrá que probarlo más. Es la primera partida, por supuesto. Pero... Vale, es que no les veía prácticamente salir porque están en esa casa. Algo era ello. Vale, he matado a uno. No nos vamos a dejar salir de ahí. Hay que empezar el juego con buen pie. Ahora me voy hacia esa casa, ¿vale? Ya que tengo un sub-usil, lo voy a intentar. Están todos ahí dentro. Ah, si queréis salir os voy a matar, eh. Que lo sepáis. Lo único que... Sí, ya no tengo más misiles. Lo único que no puedo colar más misiles ya por ahí, tío. Vale, están todos dentro de esa casa. Que es justamente la otra dirección. Entonces, vamos a intentar salir. Pero quizás es mejor salir por esta parte. Voy a poner municiones, o sea, sí. Me lío en esta casa, tío. No me la sé bien. O sea, he jugado a este mapa. Eh, por cierto, he cogido la... He jugado a este mapa un par de veces en el evento de Los Ángeles. Pero no me lo sé bien, bien, bien. Vale, por aquí van a venir. Me pueden venir también por la espalda. Así que cuidado. Por aquí. Pero están todos en esa casa metidos, eh. Es normal por el tema de las rachas. Helicóptero lo ha liado, además. Así que... Tiene buena pinta la primera partida, señores. Aquí tenemos a uno. ¿Asomará por aquí? Sí. Hostia, me lo esperaba este. Este lleva fantasma. No me lo esperaba. No me lo esperaba para... Uy, había muchísima gente ahí, eh. Había muchísima gente. Vamos a ir por aquí por la izquierda. Tenía que haberme pillado quizás un fusil de salto para... Para pillarle respawn. Pero bueno, ahora podemos ir para allá, creo. Aunque hay un tío con fantasma por aquí, eh. Me da a mí. Porque... Sí, hay un tío por aquí. He visto las huellas. Igualmente lo decía porque... Iba a ir con cuidado igualmente porque aquí acaba de morir un compañero ahí. Están en esa casa. Voy a intentar ir por aquí. A ver si no me han visto. Voy a recargar primero. Tienen Charlie, vale. Están en esta casa, eh. Como os digo. Sí, están por aquí. Yo tengo fantasma con esta clase predeterminada, así que no me van a ver. Pero tampoco quiero ser idiota asomando sabiendo que están... Ahí está, esperándome. Ah, no me quedaban balas. Como me rusé, me mata. Vale, es un humo, pero igualmente me ha servido para algo. ¿Están tirando morteros en mi cara, además? No. ¿Se puede ir por aquí, no? Estoy un poco rodeado aquí, eh. Están ahí dentro de esa casa. Vale, vamos a pasar. Están aquí arriba. Vale, les hemos entrado en la casa. Lo que pasa es que no sé... Esta casa estoy un poco perdido. Vale, por aquí no se puede subir. ¿Por qué no se sube? Por aquí. Están aquí dentro, eh. Cuidado, compañero. Que se hace una doble el tío. Están esperando alguna esquina o algo. Ahí en ese cuarto, puede ser. Ha bajado, ¿no? Eso parece. Voy a dejar aquí la caja de munición. Y voy a cerrar la puerta. Y desde aquí puedo pillar respawn, ¿no? Como perdemos a... No sé yo si... A ver, espérate. Debajo mío. Está por aquí abajo el tío. Como no tenemos UAVs. Ahí está, te pillado. Voy a soltar... Hostia, hemos perdido todo. Vale. Voy para el medio entonces. A ver si puedo ir por aquí. Creo que he escuchado algo. Que no sé si es un compañero por detrás, tío. Los pasos me rayan mucho. Deberíamos pillar algo, lo que sea. Creo que voy a ir a por C. Creo que voy a ir a por C. Vale. Aquí hay gente en C, ¿eh? No sé si vamos a poder pillarla. Aquí en C hay gente. Vale, al menos estoy haciendo un poquito de tapón. Para que nos salgan de base. Y mientras los compañeros han pillado B. ¿Seguirán en la casa esta? Yo creo que no, ¿verdad? Vale, es un compañero. Uy, casi. Ya la doble era un poco complicada. Casi me saqué otro helicóptero. No está mal. Vale, por lo menos los compañeros, mientras estaba yo ahí molestando, han pillado las dos banderas. Perfecto. Y vamos a defender. No vamos mal, ¿eh? Para ser la primera partida está bastante bien. Yo personalmente prefiero el AUX sin silenciador. Porque le quita bastante chicha de lejos. Además se le puede cambiar... No sé si lo sabéis. Se le puede cambiar el accesorio. Se le puede poner un cargador con más daño. Y eso lo probé yo en privada. En el evento de Los Ángeles. Y revienta bastante más. Pero también pierde cadencia y movilidad, creo. Vale. Mierda, quería ir ahí y llegar a B. ¡Hostia! Quería ayudar, tío. Pero he subido un poco tarde porque me está disparando a alguien. Creo que tengo gente por aquí. Había otro, ¿no? Si puedo me meto en B. Pero estoy viendo que hay bastantes enemigos. Está de arriba, ¿no? Tiene pinta. Voy para él. Uf, vale. Vale, yo hago un poquito de tapón por aquí de nuevo. Y ayudo. Ayudamos un poquito. Esa piña ahí va para mí. Voy a hacer esto. Que creo que han subido a la casa. No me treso ahí. O si quieren pillar la bandera, más que nada. Aquí hay mucha gente, ¿eh? Vale, buena, compañero. Victoria inminente. Vamos, vamos. Uh, glitching. Tiro eso por ahí. Ahora sí me puedo escapar con el humo ahora. Ya que tengo humos. ¿Se puede subir hasta que salga desde la caja? Es que sé que están... Sí, sí, creo que se puede, ¿eh? Están aquí dentro. El parkour... Oh, casi. Se puede, ¿eh? Pero es complicado. Vale. Perfecto. Y me hago yo la killcam. Oye, no ha estado nada mal para ser la primera partida, ¿eh? Evidentemente ya he jugado el juego en la beta. Pero está bastante bien. Que ya os digo que aquí había gente con nivelillos altos. No sé por qué me han metido en esta lobby realmente. Pero bueno. Eh, última kill para el tito Shoki. No está mal, no está mal. Iremos mejorando un poco hasta que me aprenda mejor el mapa. Pero tampoco ha estado mal. He estado huyendo su respawn para pillarles y todo eso. Al fin y al cabo esto no es como Black Ops 4. Aparte que el mapa es muy grande. No puedes ir por todo el mapa dando todo el rato vueltas y vueltas y vueltas. Porque no vas a ver gente. Lo mejor que puedes hacer es meterte en su base como he hecho yo. Ir pillándole según nacen. Pero bueno. Iremos mejorando por supuesto. Subir al nivel 3 de golpe. Y ahora lo que voy a hacer seguramente es jugarme unas operaciones. De hecho, no sé si bus... Espera, voy a parar de buscar partida. De hecho, para mañana, ¿vale? En cooperativo. Uy, nos ponen aquí cinemáticas y todo. A ver. Ojo, ¿eh? Ahora, ahora se ve, ahora se ve. Vamos a verlo, vamos a verlo. Está guay, ¿no? Ah, esto es lo de que vimos en el trailer, ¿no? Pam. Referencia al Coz 4 a tope, ¿no? Vale, he quitado la cinemática porque creo que hay spoilers. No me pasa yo tampoco la campaña todavía. Sabéis que la quiero hacer en directo y prácticamente todos los días a partir de mañana quizás subiré una misión. Vale, pues probablemente el siguiente vídeo de hoy será operaciones, ¿vale? Pero bueno, me ha molado con la partida y todo eso para investigar un poquito el juego. Se llama la gestión de me gusta, favoritos, escribirse para más gente. Adiós. 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 Adiós.